Ante el daño que han ocasionado los jóvenes por practicar patineta u otros deportes a la cantera verde de los parques públicos de la capital oaxaqueña, los concejales municipales de Oaxaca de Juárez, a través de la sesión de Cabildo, aprobaron restringir el acceso a este tipo de deportes. Y yo creo que es importante que se haga una revisión de cómo puede retomarse precisamente este parque. Y también estoy de acuerdo, por supuesto, en que se pongan restricciones en estos parques, que la verdad tuvieron una inversión muy importante de recursos, que le dieron una nueva imagen a la ciudad hace ocho o nueve años y que están otra vez siendo deteriorados. Esa fue parte de la intención de hacer un esfuerzo para convencer a los ranguistas de que salieran del llano, para tener poco a poco la posibilidad de ir recuperando este espacio que es donde usted y yo y todos, para concientizarlos también de que están afectando espacios públicos que son para todos y que los están afectando, están lastimando la cantera, están lastimando las inversiones públicas que se hacen en beneficio de todos y por supuesto nuestro compromiso para que se pueda revisar. Este punto de acuerdo, con número de oficio RT-13-2018, de fecha 19 de febrero del 2018, suscrito por Sergio Andrés Bello, regidor de Turismo y de Transparencia del municipio de Oaxaca de Juárez, retomado también por el regidor de Desarrollo Urbano, René de Jesús Martínez, se impulsó como medida de rescate a la imagen urbana de la capital. En otro de los temas, el cual creó polémica entre los mismos concejales por la laicidad, fue el punto de acuerdo que María de los Ángeles Gómez Sandoval, síndica primera del municipio de Oaxaca de Juárez, quien emitió a la sesión que se tomara consideración en otorgar un comodato por un periodo de 99 años, el inmueble identificado como lote 6 ubicado en la calle Macedonia Alcalá de la colonia Ampliación Progreso de esta misma demarcación, esto para favorecer al comité directivo de la citada colonia, para llevar a cabo la construcción de una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.